Hello everyone, I'm Teacher Claudia y en este video te voy a mostrar el tema de zero conditional o condicional cero. Antes de iniciar te recomiendo que veas el video que tengo acerca del simple present o el presente simple porque lo vas a necesitar para poder entender perfectamente este tema. En el idioma inglés existen cuatro condicionales diferentes, zero, first, second and third. En este video te voy a mostrar el zero conditional o el condicional cero. Vamos a iniciar con un pequeño review. Ahora, what is a conditional? ¿Qué es un condicional? Los conditionals los vamos a utilizar para explicar la causa o efecto de una situación, de cualquier situación. Ahora, todos los conditionals, los cuatro que te mencioné, van a ser formados por dos oraciones. Estas dos oraciones se llaman, una de ellas, la primera, if clause. If clause quiere decir la causa o la condición. Ahí nos van a explicar la causa o condición de la situación. Y esta if clause siempre va a empezar con if o también puede empezar con when, cuando. If quiere decir sí, pero no como afirmación, sino como para decir una condición. Ahora, la segunda cláusula se llama main clause. Y como su nombre lo dice, es la cláusula principal. En esta cláusula vamos a encontrar el efecto de la situación que estemos hablando. Y con los ejemplos te va a quedar más claro. Estas dos oraciones o dos cláusulas siempre van a estar separadas por una coma. Fíjate muy bien. For example, if you drop the eggs, they break. ¿Te fijaste dónde está la coma? Fíjate que nuestra condición empieza con if. If you drop the eggs, si tú tiras los huevos, coma, vamos a separarlo porque la siguiente oración que sigue es la main clause, la cláusula principal. They break, se rompe o ellos se rompen. ¿Te fijaste? Está muy sencillo. Tenemos la causa, el efecto. Si tiras los huevos, efecto, se rompe. Ahora, when do we use conditional zero? ¿Cuándo utilizamos el condicional cero? El condicional cero lo vamos a utilizar siempre que queramos hablar de cosas que son verdad, que son hechos científicos 100% verdad. También lo vamos a utilizar para explicar cosas que son 100% probables de que sucedan o cosas que siempre suceden. For example, if you do exercise, you sweat. If you do exercise, you sweat. Si haces ejercicio, tú sudas. Eso es algo que siempre sucede si haces ejercicio. Tenemos nuestra causa y tú sudas el efecto. Y como puedes ver, nuestra oración inicia siempre con if. Después de que termina la if clause o la cláusula de condición, tenemos una coma para que siga la main clause, la cláusula principal. Ahora, how do we form the zero conditional? ¿Cómo formamos el condicional cero? Recordemos que todos los conditionals se forman de dos oraciones, if clause y main clause. Ahora, este condicional cero es el más sencillo de todos y aquí te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque en la if clause solamente necesito hablar en simple present, en tiempo presente simple. Entonces, vamos a hacer una pequeña fórmula para que sea más sencillo para ti. Nuestra if clause va a estar dividida en if plus simple present. Debe ser una oración en presente simple. Vamos a poner la coma que nos indica que a continuación sigue la main clause o la cláusula principal. Main clause va a estar en simple present también. Todo es en presente simple porque recordemos que estamos hablando de hechos reales que siempre suceden. Vamos a ver un ejemplo para que te quede más claro. Solo necesito if plus simple present coma plus simple present. For example, if you drop the eggs, they break. Si tiras los huevos, se rompe. Example number two, if you do exercise, you sweat. Si haces ejercicio, sudas. Number three, if you don't practice English, you don't learn. Si no practicas inglés, no aprendes. ¿Te fijaste que están todas las oraciones en simple present? Checa muy bien los verbos. Todas están en presente simple. Y podemos hablar en forma negativa como viste en el ejemplo uno y dos o en forma negativa como en el tercer ejemplo. If you don't practice English, si no practicas inglés, efecto, you don't learn. Tú no aprendes. Y todas están separadas por una coma para indicar cuándo termina una cláusula y cuándo empieza la siguiente. Ahora, este orden no es obligatorio. Podemos intercambiar el orden de las cláusulas. Podemos iniciar con la main clause y terminar con la if clause. Pero si hacemos esto, ya no es necesario la coma. Ya no tenemos que ponerla. Vamos a hacer un ejemplo de los que ya viste. You don't learn if you don't practice English. Tú no aprendes si no practicas inglés. El significado sigue siendo el mismo, nada más cambie el orden y elimine la coma. A continuación te presento una pequeña actividad para practicar lo aprendido. Recuerda pausar el video para que puedas contestar allá en casita tú esta actividad y después checamos las respuestas. Vamos a iniciar. Instructions. Write in English the sentences with the zero conditional. Escribe en inglés las oraciones con el condicional cero. Tenemos cuatro oraciones aquí en español que tú deberás traducir al inglés usando la if clause y la main clause. Recuerda que como es el zero condicional estamos usando nada más simple present. Vamos con las respuestas. Dice, si llegas tarde a clase, la maestra se enoja. La respuesta sería, recordemos que este sí no quiere decir yes. No lo vamos a traducir como yes. Lo vamos a traducir como if. Es nuestra if clause. If y llegas, estamos hablándole a alguien más. If you are late. Si tú llegas tarde, complemento, a clase. For the class. Si llegas tarde a clase, tenemos nuestra main main clause. Debemos hacerla en simple present. The teacher, la maestra, se enoja. Gets angry. The teacher gets angry. ¿Por qué le puse la S a gets? Porque estamos hablando de la maestra y es simple present. Recordemos que en simple present, terceras personas, agregamos una S al final. Gets. Vamos con el que sigue. Number two. Si llueve, el pasto crece. If it rains. It porque estamos hablando del clima y rains con S al final porque es tercera persona. If it rains, the grass, el pasto, nuestro verbo principal, the grass grows. Es el final también porque estamos hablando del pasto. Un objeto. It. Number three. Número tres. Cuando Mario ve una película, él come palomitas. Vamos a hablar en tercera persona. Pero como te puedes dar cuenta, aquí no empieza con if. Empieza con cuando. Nuestra if clause se sigue llamando if clause, aunque inicie con otra palabra. Cuando. Entonces empezamos con when Mario. Cuando Mario. When Mario watches. Watches. ¿Por qué es tercera persona? Watches a movie. Coma. Porque ya voy a empezar la main clause. La main clause dice el come palomitas. Simple present. He eats. Es el final. Popcorn. El come palomitas. Es el final. Watches. It. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Mario. Mario. Nada más de Mario. Number four. Número cuatro. Si los estudiantes pierden el autobús, toman un taxi. Las dos están en tiempo presente. Ahora sí empezamos con if. If the students. Si los estudiantes. Si los estudiantes. If the students. Después pierden luz. If the students lose the bus. Pierden el autobús. Coma. Toman un taxi. They take a taxi. Un poquito checa mi letra. Pero es para que ustedes alcancen a ver mejor. They take a taxi. Espero que tus respuestas hayan quedado parecidas a las mías. Hay que fijarse muy bien en el tiempo en el que estamos hablando para que sepas cómo vamos a escribir el verbo. En este caso, el zero conditional, al ser el más sencillo de todo, solamente se habla en simple present, en la if class, en la cláusula con if, y en la main class, en la cláusula principal. Causa y efecto. Ahora vamos con la número cinco. La número cinco dice, Sara no puede hacer la tarea si no tiene sus lentes. No necesito la coma porque están invertidas. La if class y la main class. En los comentarios, déjame tú la respuesta de cómo es esta oración con el condicional cero en inglés. Sara no puede hacer la tarea si no tiene sus lentes. Déjame en los comentarios tu respuesta y yo te comento si está correcto o incorrecto. Espero que este video te haya ayudado y que puedas seguir practicando en casa. See you later.